Y la desigualdad de género en la música ha permeado la industria. Sin embargo, cuando alguna mujer se atreve a usar ese medio para denunciar sus vivencias con alguna expareja, el cristal con el que se mira no es igual al que se utiliza cuando algún cantante varón le canta al desamor. Para hablar sobre este tema, hacemos contacto con Nuria González, abogada y presidenta de la escuela, a quien saludamos como siempre con muchísimo gusto. Nuria, buenas tardes, platícanos. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues bueno, hoy hemos vivido aquí en Barcelona justamente, imagínate, pues aquí vive Shakira, aquí se pasó todo, un absoluto terremoto que se ha colado en todos los informativos, en todos los programas y por supuesto en el debate de las redes sociales, pero de una manera como bien has dicho, estamos acostumbradísimos a que toda la vida los hombres han dicho y cantado lo que han querido y han facturado, como decía la canción de Shakira, sin ningún tipo de problema. Y parece que cuando una artista, que ya no es la canción de hoy, Shakira es una artista reconocidísima a nivel internacional desde hace muchísimos, muchísimos años, que parece que Shakira haya nacido al lado de su ex, de Piqué. Shakira es una mujer de un talento indudable y de una carrera absolutamente intensable y exitosa. Ella tiene, le critican porque no es una canción feminista, no es que no tiene que ser una canción feminista, lo que es feminista es una mujer saliendo a la palestra diciendo lo que le da la gana. Y no tiene que ser un alegato feminista lo que haga, sino es la libertad de esa mujer para decir lo que quiera y para expresar lo que no se nos permite expresar a las mujeres, que es la ira, el despecho o el enfado, que parece que las mujeres engañadas y no sé qué tienen que cumplir el canon patriarcal de estar en una esquina llorando por el hombre que se ha alargado, que se ha ido con otra, para no molestar encima al tipo que se ha portado un cerdo. Bueno, es el caso aquí claramente porque esto es así, no toda Barcelona fue testigo de cómo mientras ella estaba en su casa, literalmente cumpliendo todos los mandatos patriarcales, en casa con los niños, se paseaba su pareja con otra chica que también ha sido criticada en esa canción y la verdad es que está bien, porque también hay que recuperar la idea de que no por ser mujer todos los comportamientos son perfectos, pero para una y para la otra aquí lo que hemos visto es un acto de sinceridad, es verdad que es un acto de sinceridad muy rentable, porque ha habido millones de descargas y por lo que eso le debía haber supuesto a ella, pero eso para mí y para muchísimas no me parece mal, entre otras cosas porque quien ha contado su vida siempre han sido ellos, entonces eso es una decisión de ellos y de mucha gente famosa que se pasa la vida contando su vida por ahí y estamos acostumbrados y mucha industria de la televisión y de la prensa pues vive también de ellos, entonces yo personalmente estoy encantada, soy muy fan de la canción y también soy muy fan de Shakira y soy muy fan sobre todo de que las mujeres rompan con el mito del amor romántico, rompan con los estereotipos patriarcales de la mujer abandonada, tiene que estar triste y casi casi enlutada y pasar la vergüenza a ella de no se sabe qué, entonces a mí estos actos de rebeldía y de ocupar espacios que no se nos permiten a las mujeres como es nuestra propia ira, no se nos permite estar enfadadas, tenemos que estar siempre sonrientes, de buena cara y no sé qué, pues no, a mí me han hecho algo, me enfado y lo expreso como yo me expreso mejor en el caso de esta mujer de Shakira pues con una canción, porque es su trabajo, entonces estamos viviendo, lo que te digo, un terremoto, porque así como yo te estoy diciendo esto, pues imagínate, en Barcelona hay miles de seguidores de Gerard Piqué que piensan todo lo contrario, que incluso han llegado a decir que deberían revisar la custodia de los niños de Shakira porque esa letra es de ser una mala madre, cosas así que hemos podido escuchar desde primera hora de la mañana, así que la cosa no parece que se vaya a calmar en breve, pero en fin, yo apoyo muchísimo esta expresión artística de Shakira de hoy. Empiece a cantar en contra del desamor y que acabemos con toda esta historia del amor romántico que nos han metido, aquí teníamos un escritor, Carlos Monsiváis, que decía la educación sentimental del mexicano, todo lo que nos han metido a través de la música. Pero además tenemos un efecto colateral muy bueno para México, que es que todo el mundo ha recuperado la figura de Paquita, la del barrio, Sí, hoy se ha recuperado a Paquita, aquí hay mucha gente que no la conoce y hoy ha sido ya conocida internacionalmente por todo el mundo porque ahí han puesto claramente la comparación entre ese famosísimo himno Rata de dos patas y la canción de Shakira, con lo cual punto para México también en este asunto. Pues un gusto como siempre Nuria, muy buenas tardes y seguimos en contacto. Seguimos, muy buenas tardes. Gracias, hasta luego a la abogada Nuria González desde Cataluña. Gracias.